Bueno, a ver chicos Ay, me da mucho la contraluja ahí Pero es la única forma que puede estar cerca del router Para no parar conexión Por eso por ahí la espalda me parece Como que me da mucho luz en la cara Bien Quedamos en No me acuerdo en qué parte quedamos Uy, no puedo porque el ruido quedaste En el ácido Bien, bueno chicos A ver, vamos a esperar un poquito más que entonces nos faltan Se pasó rápido la primera parte A ver si les pareció porque se pasó bastante rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Chicos, a ver Bueno, en la otra Me preguntaron también sobre la clase ¿Qué vamos a armar desayunos y meriendas? En esta clase vamos a armar almuerzos Y quédense tranquilos que vamos a seguir viendo el tema de almuerzos No, no es que nos vamos a quedar en estos ejemplos Pero sí me interesa que lo reparten Que lo vean y que vayan un poco jugando con imaginación Y que vayan armando sus propios menúes O menús Y bueno, ya después iremos complementando Pero sí, en esta parte vamos a hablar de almuerzos y cenas Bueno, a ver chicos Los silencié En los que queden pendientes Nos vamos a ir sobre la marcha Entrando A ver Bueno Voy a compartir la pantalla Por acá Bien Bueno Acá está Eugenio Que no había entrado Bueno Me quedé por aquí Sé que en este grupo hay veganos También creo O el acto vegetariano también Creo que la hay No sé si en el otro grupo Porque no hay Bien Entonces Quedamos en esto Sí, cómo eliminar un poco el ácido fítico De los alimentos Que podemos Hacerlo con diferentes métodos Que vimos acá en un resumen pequeñísimo Que lo vamos a desarrollar un poquito más ahora No sé si me están viendo Porque yo no me estoy viendo Me preocupa un poquito Sí, se ve Se ve Entonces, ¿qué hacemos? Ok Perfecto Bien Bien Ahí está Bien Me quedé en esto Que les decía Que estos procedimientos Ayuda a eliminar el ácido fítico El ácido La cantidad de ácido fítico De un alimento De otro Es muy variable Inclusive dentro Del alimento De la misma especie Hay algunas legumbres Que tienen más ácido fítico Que otras ¿Sí? Dentro del mismo grupo de alimentos La cantidad de ácido fítico Es muy variable Inclusive dentro del mismo alimento Puede tener un porcentaje bajo Hasta muy alto De ácido fítico Pero lo importante es saber Que con estos procedimientos Aislados O combinados Podemos reducirlo Y de un 30 A un 70 Sobre todo Si es remojo Y cocción Y cocción Y triturado Dependiendo de Si inventamos métodos Para eliminación Usamos mejor En el otro grupo Me habían preguntado También cuánta Cuánto pueden usar De por ejemplo Alina de lino O linaza Que es la semilla de lino Procesada Bueno No hablamos mucho De cantidad Así les puedo Porque es muy personal Y no sé a qué se refiere Creo que me preguntaron Si era una dosis máxima De ácido fítico Perdón Dosis máxima Cuánta es la cantidad máxima De harina de lino Que pueden consumir En realidad no hay toxicidad No sé cuánta Poder llegar a consumir Pero no creo que tampoco Sea tanta Pero lo que necesitan Cucharadita por comida Está bien Y depende de lo que Lo quieran agregar Lo pueden hacer En relleno En salteados En un shawur En un leche vegetal En un licuado En una galletita Ustedes verán En qué lo van a agregar No importa es que lo agreguen Y que no queden pobres Nutricionalmente Estas comidas ¿Sí? Pero no hay toxicidad Tampoco es que no vamos A consumir tanta cantidad Bien Bueno Dijimos que hay diferentes métodos Y vamos a desglosar Un poquito estos métodos Ay, perdón Es que me hice mal Entonces técnicas cáceras Bueno Técnicas cáceras Culinaria cáceras No sé si alguno de ustedes Lo habrá hecho alguna vez A esto Pero la germinación Es uno de los métodos Más importantes Ayuda a eliminar El ácido fítico De estos alimentos Lo importante de la germinación Es que por ahí Ustedes pueden comprar germinados En alguna Por ejemplo Una verdulería Una tienda de comestibles Vegano o vegetariano Pueden conseguir Estos germinados Pero también Los pueden hacer en casa Porque es súper fácil hacerlo Sí Lo pueden hacer con un germinador O lo pueden hacer Con un recipiente directamente Lo importante es saber Cómo es el procedimiento Si a ustedes les interesa Saber cómo germinar Pueden encontrarlo Hay un montón de videos En las redes sociales En YouTube En las diferentes plataformas Como YouTube Hay un montón de tutoriales Que se pueden descargar O si no les puedo agregar Al final Como dan eso Cómo germinar en casa Si legumbres Cereales O semillas Bien Lo importante de saber El germinado Es que se puede realizar Por remojo Sí Siempre Siempre Tenemos que remojar Previamente La cantidad de horas Que se den necesarias Dependiendo Si es una semilla Si es una fruta seca Siempre hay que remojar La cantidad de horas La cantidad de horas De remojo De estos alimentos O activación Va a depender De cuál es Si van entre 8 a 12 horas Hasta 16 Depende de cada uno Pero siempre está bueno Remojarlos Y después El siguiente paso Es la germinación La germinación Es un proceso Que dura 3 a 5 días Es de poquito tiempo ¿Sí? Una vez que preparan Sus brotes O sus germinados Lo pueden guardar En la heladera En un tupper Directamente ¿Sí? Una hojita de papel De cocina Lo guardan ahí En los tupper Y duran un mes ¿Sí? Y también Estos germinados O brotes Que acá tienen En la foto Que lo más común Son los de soja Porque también Se pueden hacer De ameja De alfalfa Se pueden hacer De amaranto Por ejemplo Se pueden hacer Una vez que Una vez que forman Lo guardan Lo guardan Los brotecitos Esos Después de 3 a 5 días Lo guardan En el tupper Y la heladera Se conforme Hasta un mes Y también Los germinados Estos los pueden Usar en sándwich Como vimos recién Lo pueden usar En ensaladas En bowls En chop suave En guiso Se pueden cocinar Ligeramente también En el chop toy También es una receta Que en ocho No sé si a uno Pero mucho Le debe conocer Al chop toy Con verduras Saltadas Con salsa de soja Se le agregan Muchos de esos brotes También Hay un montón De recetas Busquen Y también Si quieren ver Cómo se hace germinados De importante saber Para qué funciona Que potencia Los poderes nutricionales De esos alimentos Esos alimentos fuentes ¿Sí? Que multiplica Los beneficios nutricionales Porque estamos agarrando Un grano Que da inicio Una nueva vida Imagínense Nosotros germinamos Todas las propiedades De las vitaminas Y minerales Que tiene flor de piel Entonces Está muy bueno Consumir estos germinados ¿Sí? Y además Porque se conservan El heladero Así que pueden tener Para sacar Para múltiples comidas ¿Sí? Y cuando se quedan Sí Poden ir renovando Bien Bueno Los germinados Que yo no me voy a tener En el procedimiento acá Pero si ustedes quieren Se les puedo agregar Cómo germinar en casa Dependiendo de lo que sea Después tenemos El remojo La activación Que es como lo más común Lo más clásico Que ahora la gente Remoja las semillas No saben ni por qué lo hace Pero les dijeron Que tienen que desmojar Y lo hace ¿Sí? ¿Y qué se puede remojar? El remojo Activación Se puede hacer En los cereales En las legumbres ¿Sí? En los granos Que vayamos a comer cocidos Porque también Les reduce el tiempo De cocción Como les digo Antes lo hacíamos siempre Dejamos las legumbres Toda la noche Y el otro día Las cocinamos ¿Sí? Y eso ahí está buenísimo Hacerlo para todos Todas las legumbres Las semillas también Y los frutos secos Si los vamos a consumir Crudos también Está muy bueno El remojo Y la activación ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Agua Un recipiente Que puede ser de cerámica Que puede ser de vidrio Que puede ser Sí De plástico No se recomienda tanto Pero por ahí Cerámico, vidrio Ponen ahí Lo que van a remojar ¿Sí? Agua Que duplique el volumen Que se tape bien Bien El alimento a remojar Y el tiempo suficiente Que va a depender La cantidad de horas Que necesite cada uno Hay semillas en 8 horas 12 horas En 6 horas Lo más recomendable Es que lo dejen toda la noche Y se desantienen Y se olvidan Por lo tan importante La planificación Y la organización No por ahí Se hubo Me tengo que poner a remojar Porque se lo dejan Toda la noche Separadito O ya el otro día Ya tienen todo listo Y punto ¿Sí? Al otro día Lo sacan Preparan lo que tienen que preparar Si tienen que preparar Por ahí Para hamburguesas Por ejemplo Arman las milanes La hamburguesa La frisa Ya tienen el stop ¿Sí? Es una cuestión De planificación De organización A lo mejor En una mañana Pueden poner para germinar Pueden poner para remojar Inclusive Si van a fermentar también Creo que vamos a ver A continuación Lo pueden hacer La misma mañana Y ya después Lo van siguiendo Y es una cuestión De tomarle la mano Por ahí Parece un poco tedioso Hacer esto Pero vale la pena hacerlo ¿Sí? Defectivamos el oxígeno físico Duplicamos los nutrientes ¿Sí? Y hacemos la alimentación Mucho más viva Y más Como a ver Como despierta Como que se despiertan Los nutrientes En ese alimento Y lo aprovechamos mucho mejor En cuanto a biodisponibilidad Entonces Remojo Y necesitamos eso Yo acá les puse Cómo se remojan Por ejemplo Los frutos secos Cómo remojamos cereales Legumbres Y semillas Bien Bueno En el caso De los frutos secos Fíjense Yo les dije recién Que necesitamos tres elementos Un recipiente Necesitamos agua Lo que vamos a remojar Y el tiempo Por ejemplo Para remojo frutos secos Podemos poner el fruto seco Por ejemplo Una almendra ¿Sí? Lo ponemos en abundante Agua templada Le añadimos una pizquita De sal Unas gotas de limón También puede hacer Un poquito Unas gotas de kéfir Apenas unas gotitas Y la dejamos ahí reposar El remojo De los frutos secos Suele ser entre 12 Y 24 horas Aproximadamente ¿Sí? Lo dejan ahí reposar Pasado el tiempo Le sacan Ese agua de remojo No la vayan a tomar No pretenden Necesitarle nada Porque es muy amarga Así que la sacan Si quieren Se la pongo En las plantas Pero no la utilizan ustedes ¿Sí? Enjuagan bien Esa Por ejemplo Esas almendras ¿Sí? Y si desean Las pueden sacar Un poquito del horno A temperatura moderada Y las dejan se quita ¿Sí? Y si no las pueden consumir Inmediatamente Las pueden agregar En un yogur Una guarnición En una ensalada Pueden procesarla Y hacerla un paté Lo que ustedes quieran ¿Sí? Bien Y si no las pueden aguardar En un recipiente hermético ¿Sí? En la heladera Y dura hasta 5 Y dura hasta 15 días Y las tiendas Iban sacando Depende de la función Que le quieran dar ¿Sí? La secan muy bien Las remojas La secan muy bien Y las guardan En un recipiente En la heladera En un frasco tapado Y la pueden usar En lo que ustedes quieran ¿Sí? Como les dije acá A unos ejemplos En el remojo En el remojo Los cereales Arroz Quino Cebada Avena Cebada La que no se pueda remojar Que me preguntaron En el grupo número 1 Esto La avena instantánea Bueno la avena instantánea Es una excepción Porque ya tiene como una precaución Una precaución previa No hace falta que la remojen Pero los demás Está buenísimo que lo hagan El arroz La quino La cebada Aperlada ¿Sí? Es buenísimo Remojado La cantidad de horas Que lleve cada cereal ¿Sí? Si ustedes quieren Le puedo pasar la tabla Para que vean Cuánto tiempo Remojo Lleva cada Estos cereales Y si no Lo pueden buscar ustedes ¿Sí? Bien Se lava el cereal Con abundante agua Se pone en el recipiente Lo tapan con agua Le ponen abundante agua Temperatura ambiente Le ponen un Se me está agregando gente Le ponen Le pueden cambiar el agua ¿Sí? Y le ponen Y le ponen Cándone el agua Cada tres horas No lo pueden dejar Con el sabor La añaden otra vez Una piquita de sal Una gota de limón O el kefir Y la dejan ahí Que esa remoja Se active ¿Sí? Entre 12 a 18 horas Lo enjuagan muy bien Y la cocen En a fuego moderado ¿Sí? Pueden cocinar Y preparar A mejor un risotto Un guiso Una guarnición Lo que quieran Con el cereal que sea Y si no Lo pueden preparar Para germinar En el caso Que la vayan a germinar Las preparan Un germinador ¿Sí? Y si no Como ustedes Los germinadores Terminan en casa ¿Sí? Pero lo que me interesa Es que sepan Cuánto tiempo Se remojan los cereales ¿Sí? Y también es un paso Previo para germinar O para consumir Directamente Para la guarnición De ese día Por ejemplo Y si no Lo pueden guardar En un frasco En el aire Y también Lo pueden Y lo almacenar Ahí directamente En el caso De restas Como barra de cereal En el caso De muffin De galletitas De pan Probablemente En el caso Por ejemplo De la avena Lo van a necesitar A la avena La van a necesitar Como sequita Porque si no Tienen que modificar Las proporciones Porque un cereal Remojado Como que altera Las proporciones De humedad De esta preparación Entonces Lo que pueden hacer Es después Rebojado Le sacan todo el agua La secan bien Y la pueden poner En el horno Por ejemplo Unos 5 o 10 minutos A temperatura moderada Que se vaya secando Y vaya sacando Un poco su humedad Y después La usan En la preparación Si ustedes quieran Por ejemplo En una barra de cereal Sin que le afecte La humedad ¿Sí? Bien Después tenemos Remojo a las legumbres Que es súper Súper Parecido Y las legumbres Remojadas Las pueden usar También en boloñetas En ensaladas En bot En guisos ¿Sí? Pero siempre necesitamos El agua El medio ácido El tiempo Y sacar ese agua Y después directamente Lo usamos O lo almacenamos ¿Sí? A ese alimento Que está remojado En el caso De las semillas Pasa lo mismo ¿Sí? El procedimiento Es súper fácil Para todos Lo mismo ¿Sí? Una vez Remojadas Las semillas Las pueden conservar Hasta tres días En helada En un recipiente Tapado de vidrio O las pueden Deshidratar en el horno Y como les digo Las secan en el horno Un ratito 150 grados 15-20 minutos Para secarlas un poquito O las trituran ¿Sí? Y la otra opción También es germinarlas Al igual que los cereales ¿Sí? También pueden germinarlas Si hacen por ejemplo Un germinado de amarantos Y hacen brotes De amarantos En salas Bien Otro proceso Es la fermentación ¿Sí? Y la fermentación Es un proceso químico Que se lleva a cabo Mediante hongos O levaduras O bacterias Que usa el alimento Que se está fermentando Como sustrato De alimento Y que transforma A ese alimento Y lo convierte En un alimento Súper alimento Súper nutritivo Duplica Y esas mismas bacterias Lavra con vitaminas Minerales Como que sean Todos los nutrientes De ese alimento ¿Sí? Y también en muchos casos Lo convierte en un alimento Probiótico ¿Y qué es un alimento Probiótico? Es la que beneficia Nuestro intestino ¿Sí? Los que comemos Tendremos una alimentación Omnibra Por ahí estaríamos Muchos probióticos Sin darnos cuenta Por ejemplo El queso Por ejemplo El yogur ¿Sí? Entre otros Y también consumimos Muchos fermentados Sin darnos cuenta ¿Sí? La cira La cerveza La salsa de soja Bueno El mismo yogur El mismo queso El vino ¿Sí? Son todos alimentos fermentados Pero de origen animal Pero de origen La alimentación vegetariana Como no tenemos Estos lácteos fermentados Como yogur y queso Por ejemplo Tienen que hacer Sus propios fermentados Y que le dan Una A ver Un potencial extra A los alimentos ¿Sí? Que pueden hacer Fermentados Pueden hacer Chucrut Que es el repollo Fermentado Pueden hacer Picles Pueden hacer Azeitunas Sin encurtidos Las verduras La cebolla El pimiento ¿Sí? Brócoli Los fermentos de soja Como el miso Y el tempe Que es la soja Fermentada También van incluyendo Alimentos fermentados De ahí Las harinas de cereales Que sin darnos cuenta Cuando consumimos pan Consumimos un alimento Fermentado Porque es fermentado Pero por levaduras Y tiene doble fermentación ¿Sí? Entonces ahí también Estamos consumiendo Fermentados Lo que quiero Como dejarles de mensaje Es que pueden hacer Alimentos fermentados Y que en este carácter Teníamos un plato Que tenía chucrut Por ejemplo Que está bueno Consumir Si consumimos temizo O tempeh También estamos consumiendo Fermentados Y que benefician muchísimo Para la salud intestinal Y además también Porque estos fermentados Tienen mucho mejor tolerancia Y provocan menos distensión Menos distensión abdominal Menos hinchazón Y mayor bienestar ¿Sí? Entonces a mí está muy bueno Incluir alimentos Fermentados En esta alimentación Vegetariana Bien Otra forma de eliminar Aciofítico Que yo les aconsejo Que utilicemos Otro método Es la molienda ¿Se acuerdan? Que dijimos La molienda de semillas Bueno ¿Cómo puedo moler Mis semillas? En una licuadora En un molinillo En un morterito ¿Sí? Y esta molienda Puede ser post activado ¿Sí? Post remojado O tostado Las puedo tostar En mis semillitas Y después las puedo triturar Y ahí estoy aprovechando Mucho, mucho más Sus nutrientes Sus vitaminas Sus minerales Sus omegas ¿Sí? Sus grasitas omegas Bien ¿Estas semillas molidas Dónde las puedo usar? En amplia variedad De recetas En ensaladas En cremas En salteados En paté En hummus En omelette ¿Sí? En omelette En el caso de ovos vegetarianos En ensaladas ¿Sí? En ensaladas de frutas Agregarse los alicuados A leches vegetales ¿Sí? A yogur de soja Entonces ustedes verán Pero son sumamente Viculizables Fácil de utilizar Y ahí Tostadas O tostadas y molidas Van a aprovecharlas mucho más Bien Bueno Acá tenemos Unas semillitas De calabaza tostada Una de quinoa Que la quinoa Cuando se tuesta Que se incia Como se hace Popeada Como se hace Como un pochoclo Y cada una Tiene su reacción A la vista Que uno va a ver Cuando está Tostada Porque cada una Tiene una super ¿Cómo es tostar? En sartén O en wok Primero se hacen A fuego fuerte Durante unos dos minutos Y después Le bajan el fuego Y continúan Y si no se acaban Revolverlas o mezcladas Porque hay que Revolverlas constantemente Para que no se nos Quemen Porque ahí ya se queman Con una cuchara de madera Las van removiendo ¿Sí? Y ahí las van tostando Después si quieren Las muelen Por ejemplo Y las hacen La molienda Es una harina De cernilla Y si no Las consumen como tal En lo que ustedes Quieran Porque son fácilmente Viculizales Como vimos recién ¿Sí? Bien ¿Y cómo sabemos Que están tostadas? Bueno Van a depender Si las semillas de sésamo Se hinchan Cambian de color Y saltan Así que enseguida Hay que como que Taparla Porque hay que remover Y tapar Para que no se nos quemen Las semillas de calabaza Hinchan un poquito Y cambian su color ¿Sí? Las semillas de calabaza Es una de las que se puede También Como tostar en el horno Con una hoja de papel manteca Las condimentas Le ponen Si quieren un poquito De aceite de sal Y condimentos Le dejan ahí Las van removiendo Quieren riquísimas Súper grasantes Las semillas de girafol Cambian un poquito El tostado Y van viendo Pero son unos minutitos A apenas Si quieren conocer Más detalle Cómo se tuestan También les puedo poner Un tutorial Al junto Como para que ustedes sepan Pero están en cualquier lado Lo importante Que ustedes las consuman De esta forma ¿Sí? Me preguntaban Si los mil semillas Comércoles Necesitamos hacer lo mismo Y sí, lo mismo Ya sé que las compren Sueltas las semillas O que las compren Envasadas Pero siempre es mejor Consumirlas de esta forma Que consumirlas Así como me la compro Y se la agrego Y yo a gusto Hasta No Ojo ahí ¿Sí? Porque no lo consumimos No nos absorbemos Sus nutrientes De la misma forma Bien ¿Y cómo usamos Todos estos germinados Estos fermentados Estas semillas Tostadas Molidas Todos los métodos Todos los métodos Que hacemos Para potenciar El poder nutricional De estos alimentos En diferentes preparaciones Como pocos Ensaladas Salteados Sándwiches Guarniciones Mayonesas Untables Aderezos Licuados Jugos Granolas ¿Sí? Puedo hidratar Por ejemplo Mis almendras Mis nueces Mis semillas Y después Tostarlas Y algunos Granolas Inclusive Lo mismo puedo hacer Con la avena Que yo vaya a incluir En esa granola En yogures En lo que ustedes Quieran ¿Sí? Hay muchísimas formas De agregar estos alimentos Vimos un plato Que tenía chucrut Por ejemplo Vimos un plato Que tenía un sándwich Con brotes Inclusive Las semillas Tostadas Y molidas Son súper versátiles Las pueden usar De condimento Las pueden usar Para escolar una tarta Una costilla Un omelette Para ¿Qué es lo que ustedes quieran? Es jugar con la imaginación Y atreverse a hacerlo Porque todos los platos Que les guste acá Tienen sus reemplazos Y sus formas Que ustedes pueden elaborar Pensando un poco más Y que les pueden agregar Semillitas Brotes Pueden jugar un poco Con todo esto Son ideas Que yo les doy Para que ustedes Sigan armando sus platos Bien Quiero salir con hierro Así que ustedes Puedo llegar a terminar Bien ¿Se acuerdan Que la semana pasada Les dije Que el hierro De origen vegetal No se ha suavido De la misma forma Que el hierro De origen animal Había que tener Muchísima precaución Y esto Y muchas veces La gente peca De ignorante Y hablar Y decir Que come lenteja Come soja O come espinaca Y con eso está ¿Sí? Pero no come carne de vaca No tiene anemia Guarda con eso Les dije que las anemias Se pueden disfrazar Que es muy importante Hacerse estudios De homocisteína Para medir los niveles De vitamina B2 En sangre ¿Sí? Y otros estudios Complementarios De los análisis Para conocer El aporte B2 Se deben consultarlos Porque no se demora Tiempo Son un poco más costosos Pero vale la pena Hacerlo ¿Sí? Bien Y en el caso De la anemia ferropénica Que es la anemia Por déficit de hierro Hay que tener Muchísima precaución También ¿Sí? Que tenemos que saber Principalmente Que el hierro De los alimentos Vegetales No se absorbe De la misma forma Que el hierro animal Y no de la misma calidad Pongámosle ¿Sí? Bien ¿Y qué tenemos que saber? Bueno Para el hierro Y para el zinc ¿Sí? Porque era uno De los nutrientes Problemas que vimos La semana pasada ¿Cómo debemos Potenciar Su absorción? ¿Sí? Porque vimos Que estaba Afectado La absorción Del hierro Estaba afectada Por Algunos Algunos facilitadores Como algunos inhibidores El hierro de la carne Y no lo afecten nada La consumimos La carne Y sus derivados ¿No? Entonces consumimos Alimento de origen animal Carne y derivados Y se absorbe Por sí solo Pero El hierro De origen vegetal Necesita de Un ayudante O facilitador Que le potencie La absorción Así como vimos recién Que para potenciar La absorción De ciertos alimentos Había que germinar Hidratar Tostar Fermentar Bueno En el caso del hierro Tenemos que combinarlo El hierro vegetal Con algunos factores Que son facilitadores De su absorción Y tratar de disminuir ¿Sí? O contrarrestar un poco El efecto que tienen Los inhibidores En su absorción Ahora vamos a conocer Cuáles son los facilitadores Y cuáles son los inhibidores Los facilitadores De absorción Del hierro Son La vitamina C ¿Sí? O ácido ascórbico Que por ahí Cuando leemos ácido ascórbico Es lo mismo Que de ácido vitamina C El ácido orgánico Y la vitamina Esos son como los factores Que van a ayudar A mi hierro De origen vegetal A que yo lo pueda Absorber en mi cuerpo ¿Sí? ¿Y dónde está la vitamina C? El ácido orgánico La vitamina A Bueno En la fruta Y en las verduras ¿Sí? Por eso es que Convole variedad De colores Amarillo Naranja Rojo Verde Porque cada uno También tiene vitamina A Que además también Porque aporta veridad Y esta vitamina A A mí me ayuda A absorber mi hierro Y ni hablar de la vitamina C ¿Y dónde está la vitamina C? En las frutas ¿Sí? Sobre todo en las cítricas Que tienen muchísima vitamina C Pero también están las verduras Entonces Para facilitar la absorción El hierro vegetal Yo tengo que elaborar Mi plato Acompañado Con un factor facilitador Que sería Por ejemplo Agregarle Una gotita de limón A mi comida Con esta vitamina C Yo absorbo El hierro de mi comida Agregarle una fruta de postre O una ensalada de fruta de postre Porque esa fruta Me va a ayudar A esta vitamina C Me va a ayudar A absorber este hierro Agregándole a lo mejor Una ensalada cítrica Por ejemplo Naranja O mandarina O manzana También puede hacer Y esto también Me va a ayudar A absorber este hierro ¿Sí? Estas son algunas De las formas Estas son algunas De las formas Que yo voy a estar Absorbiendo El hierro De mi comida ¿Sí? Ahora ¿Cuáles son los inhibidores De la absorción De este hierro? Bueno Sustancias alcalinas Como los lácteos Aquel que es Lacto Vegetariano Que consume leche Y derivados ¿No puedo creer? Perdón Hay un río de fondo ¿No puedo creer? Esto Este Los lácteos Que es lácteos Vegetariano Por ahí consume lácteos Entonces esos lácteos También es como que Me interrumpen La absorción del hierro Los polifenoles Y taninos Presentes en el café El té El vino El mate Y el cacao Los fofatos Que están en la esquina De soja Y los cereales Y el ácido fítico Que yo les comenté Recién Que ya sabemos Cómo eliminarlo ¿Sí? Entonces ya sabemos Cómo eliminar Ese ácido fítico Que es un factor inhibidor De la absorción De mi hierro En mis comidas vegetarianas ¿Qué trataremos de hacer? No se trata De eliminar Los lácteos Si soy lacto Vegetariano O eliminar El café O el mate Si me gusta tomarlo Simplemente Consumirlo Espaciado O alejarlo De la comida Que tiene el hierro Entonces si me voy a tomar Un té Un café Me quiero tomar Un vino Un mate Bueno Lo puedo hacer Lo haré Por lo menos Una hora y media Después De ingerir mi comida ¿Sí? Entonces esto va a permitir Que yo pueda Hacer bien mi hierro ¿Sí? Trataré No combinar Queso Por ejemplo En mi plato Hacer un gratinado Por ejemplo Con queso Porque también Ese lácteo Le va a impedir La absorción Del hierro En mi comida Entonces trataré De no hacer El napolitano Gratinado Con queso ¿Sí? Son simplemente Algunos de los tips Que van a contrarrestar La pérdida De hierro En mis comidas ¿Sí? Pero es muy común Que la gente Tenga por hábito Tomarte café O mate Después de comer Por lo menos Esperarse De esperar Una hora y media Evitar los gratinados Con queso En mis comidas Y ya saben Cómo eliminar El sofítico ¿Sí? Y lo positivo De esto Es que tengan Combinado Una vitamina C O de postre O en el mismo plato Que lo voy a hacer Siempre con mis verduras crudas Por eso les dije Muy importante Que medio plato C de verduras crudas Por lo menos Un medio plato Por día C de verduras crudas Y esta vitamina C Es altamente disponible Y va a ayudar A saber A mi hierro ¿Sí? Bien Conclusiones Del hierro Noven Complementar siempre Los platos De almuerzo y cena Con alimentos Que tengan Vitamina C Y A Que son frutas Y verduras Condimentar Con gotas de limón Comer una fruta De postre ¿Sí? Evitar el consumo De alimentos Que contengan taninos Como ¿Sí? Como el café Té, mate Vino ¿Sí? Contrarrestar El efecto de inhibidores Mediante remojo Cocción Fermentación Y germinación Que ya vimos Cómo hacerlo Consumir alimentos Fortificados ¿Sí? Con hierro Con zinc Con calcio Y con vitamina C Traten de elegir alimentos Que sean fortificados Fíjense bien en eso También vienen mucho Las premezclas De harinas integrales Fortificadas Con esos minerales Usar cacerolas O sarteles De hierro Para cocinar Y eso tramite Moleculas Del hierro A la comida Así que está muy bueno Eso Sobre todo En algunas preparaciones Que tienen Alto contacto Como las salsas Por ejemplo Y en el caso Que estoy tomando Suplemento de calcio Por X motivo Tratar a separar La toma de calcio Porque dijimos Que a veces El calcio De los lácteos Es el que interese En la absorción De hierro Tratar a separarlo De la comida Para que no interese La absorción Del hierro En mi comida ¿Sí? Y consumir Variedades vegetales Crudos Y cocidos ¿Sí? Como les dije Al menos Medio plato De vegetales Podría de ser Crudos Bien Bueno Eso es todo chicos Por hoy ¿Dudas? ¿Consultas? A ver Bueno Acá este grupo No sé por qué Pero siempre podemos Tener las clases Debo ser yo Capaz que le agarro Más la mano al tiempo Con el grupo 2 Bien ¿Alguna duda? Ahí dice ¿Cuál es la diferencia Entre el prebiótico Y el probiótico? No sé si lo dijiste Y lo escuché El prebiótico Es el sustato Del probiótico Esa es la diferencia No es lo mismo Acá cuando hacemos Fermentados Hacemos probióticos Y son los que alimentan El sustato intestinal Necesitamos los dos De prebiótico Y probiótico Y el prebiótico Sería la La verdura común Ponerle que haga Un fermento De repollo Exactamente El repollo crudo Tranqui Es Prebiótico Y el probiótico Es el Exactamente El cenador Y el repollo La cebolla Exactamente Así es Hay que remojar Los frutos secos Y semillas Sí o sí Me lo preguntó Otro grupo también A ver ¿Usted tiene la opción De consumirlos como tal? ¿Sí? Si ustedes quieren Bueno, tengo ganas de hacerlo No lo quiero hacer Nunca lo hice Lo voy a comer crudo A la nuez La compro así La compro como está Y la consumo así A la fruta seca A la A la A lo serían lo mismo A lo mejor Ay, perdón El ruido de fondo, chicos Perdón La avena lo mismo A lo mejor preparo El arroz lo mismo No lo voy a remojar Lo pueden hacer Yo siempre les sugiero Que hagan esta forma De remojo Para activar Van a aprovechar mejor Los nutrientes Pero no significa Que no lo pueden hacer De la forma que lo vienen haciendo Que a lo mejor Es sin remojar Sin tostar No pueden hacer Pero sepan Que siempre van a tener Ese aporte de ácido fítico Que les va a impedir Un poco la absorción De los nutrientes De ese alimento Cuando nosotros Hacemos Los métodos Estos que les comenté recién Nos consumimos alimentos Bajo estos métodos De germinación O remojo O fermentación Estamos reduciendo Un 30 Hasta un 70% De ácido fítico En ese alimento Entonces quiere decir Que si no lo hacen Van a absorber menos Nada más Vale la pena hacerlo Porque encima Son bastante caros Como para desaprovechar Los nutrientes Pero no significa Que si no lo quieren No lo pueden hacer Tranquilamente También por diferentes motivos Por ahí uno no lo hace Y no pasa nada Está buena esta explicación Yo les recomiendo Ver la clase de nuevo Y tomar Notas De los procedimientos Porque son tips Que realmente No los había visto En ningún lado Y Que si ustedes Venden la vianda Y usan ese procedimiento Lo explican Como lo explica Acá la profe Porque les va a generar Muchas mayores ventas Porque ya le están dando Una información Nutricional Del producto Exactamente Y se nota que saben Realmente no lo sabían Dicen acá Sí hay cosas Bueno Lourdes Un investigador Aparte de nutricionistas Bueno Que yo les decía Lo mismo a la otra grupo Hay que ser psicóloga Hay que ser bromatosa Hay que ser un montón de cosas Para ser nutricionista No es solamente Cuando sos nutricionista Es psicóloga de cajón Por eso por ahí Claro Por eso por ahí Nos molesta tanto A los nutrientes Que nos dicen Hacen las dietas Y no saben Todo lo que tenemos Que saber Y cómo investigamos El tema Y las cosas Y no solamente O sea Porque por ahí Pasa eso La gente Hacen dietas Y la verdad Que saben Tantas otras cosas Que por ahí O que tenemos Obligación de saber Que va mucho más allá De hacer bajar de peso Y es una cuestión De salud Y nosotros Trabajamos para la salud Y para la prevención De enfermedades Para cultivar la salud Es por eso Que creamos Estilo de vida saludable Y salud Más allá de solamente Hacer bajar de peso Son los ingenieros Son los ingenieros químicos De la salud Porque ustedes Hacen la fórmula Las proporciones Todo Acá hay dos preguntas más ¿Se remoja Y se deja secar? Sí Sí, sí, sí Por ejemplo Yo les decía Como en el otro grupo Que también lo tengo que ver Porque nos quedamos Migo sin tiempo ¿Viste? Sí Los remojan Por ejemplo Van a remojar No sé qué puede ser Una fruta seca O un cereal Los remojan muy bien Les sacan de ese agua Y lo enjuagan bien A eso que ya han remojado Y lo dejan Y que se seca Si quieren Lo pueden usar en el frasco Y lo guardan en un frasco de vidrio Y lo dejan ahí en la heladera Y si no Como les digo Lo pueden remojar Lo pueden llevar al horno Y secar ahí Por ejemplo En el caso de la avena Si a lo mejor Quieren hacer una barra de cereal Y la insectancia se quita Para hacer la barra de cereal Porque la humedad De ese alimento ya hidratado Les va a afectar La compulsión final ¿Sí? Entonces en ese caso Lo van a secar un poco en el horno Unos 10-15 minutos Hasta que Lo van removiendo Hasta que elimine un poco Ese líquido Y ya les va a quedar más o menos sequita Como para usar en una preparación Que la requiera sequita Seca Claro Bueno, después Si yo tenía entendido Que los probióticos Es consumir las cepas O yogures fortificados O sea, yogures con probióticos No, el probiótico Es el ingrediente En realidad el yogur Ya de por sí Es un probiótico Porque es como un fermento De la leche, ¿no? Exactamente Un hongo A ver Fortificado es otra cuestión Depende de cómo Esté fortificado ¿Sí? El yogur Es un probiótico Que no lo sabemos también Por eso es tan importante Mantener esa flora intestinal Saludable Consumiendo variedad Consumiendo probióticos Y probióticos Pero también El tema es muy probajoso Si ustedes quieren Lo podemos ver más adelante también Pero hay mucha confusión Respecto al tema Yo creo que es para un curso Ahí escuchamos mucha información En televisión En las redes sociales Pero no sabemos por qué Bien por qué lo hacemos ¿Sí? Pero la realidad es que yo les brindo La herramienta que ustedes pueden hacer Pero si ustedes A ver Quieren No hacerlo Pueden no hacerlo No hay ningún problema No sé si por acá tenemos Creo que tenemos gente Que trabaja en cocina Y que no sé si lo harán A esto de la germinación Y fermentación Que si por ahí No pueden decir Pero bueno Los brotes son riquísimos Yo nunca había hecho Exacto ¿Cómo se toma Acá preguntan ¿Cómo se toma O se come el kefir? ¿Se mezcla? Mirá Como ustedes quieran Yo se lo quiero tomar Hay gente que lo toma A la mañana Hay gente que lo toma A la tarde Un básico por día Por ejemplo Si quieren aumentar Un poco las dosis Como que Quiero que no hay Contraindicaciones Con las cantidades Pero pueden tomar No se come O sea queda en el fondo La bolita Sí, sí, te toman Sí, sí En el grupo Pusieron si les explica Lo de la soja texturizada En el grupo de Whatsapp Pusieron si les explica De la soja texturizada No sé qué es la pregunta Pusieron si les explica ¿Qué es la soja texturizada? Ah, la soja texturizada Bueno, vamos a ver Antes de mover ese tema Porque lo vamos a ver En las siguientes clases Cuando veamos No me quiero adelantar Con eso La soja texturizada Lo que es miso Lo que es tempe Porque lo mencionamos Y lo pusimos En la parte de proteína Del plato Ay, acá hay gente Que quiere entrar No sé qué pasa Lo pusimos en la parte Se han salido Y quieren entrar de nuevo Sí, se han salido Lo vamos a ver En las siguientes clases Para que ustedes Entiendan que Sí No se preocupen Sí, qué bueno No sabía que se hacía Boloñesa Con el ¿Cómo era? ¿Saitán? Con la carne esa Sí Con el saitán Se puede hacer boloñesa Se puede hacer infesta Se puede hacer milanesa Se puede hacer empanada También Sí, igual que una carne común Pero bueno Por ahí lo que tiene El saitán Es que lo pueden hacer En casa Es fácil Y usarlo en variedad De recetas Y es súper 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 proteico Obviamente que no es apto Para celíacos Eso se tengan en cuenta Esto del celíaco Ya lo sabe Porque De su propia alimentación Un montón Pero bueno Sí, porque es de gluten Es gluten De trigo Con agua Y condimentos Y cocido Pero es un súper Muy buen Alimento Es un muy buen Reemplazo vegetal De la carne Chicos ¿Y el tempeh? También es derivado De la soja Sí, sí Lo vamos a ver después ¿Hay contraindicaciones Para consumir Fermentados? Preguntan No No Casi todos los alimentos Se pueden fermentar No hay contraindicaciones Salvo que tengas A una situación En particular Pero A ver Como les dije Recién Mejoran Claro Pero mejoran La disponibilidad No solamente La disponibilidad De alimentos Sino también Que los hacen Más digeribles Más toleradas Reducen la hinchazón Son de mayor Y mayor fácil De más fácil digestión Así que no hay contraindicaciones Sí, hay que tener Mucho cuidado En la elaboración Del fermentado ¿Sí? Mucho cuidado Y precaución en eso Que también es el procedimiento Bastante riguroso Pero es un rato Y por ahí Es como el proceso Más lento De los que les mostré Que es más lento Que el remojo Más lento Que la germinación Porque lleva más tiempo Pero Hay que tener medidas higiénicas Y cuidados básicos Como hervir En agua caliente En los frascos Como taparlos muy bien Tiene que haber un espacio De vacío Como que el agua Cubra por completo Los vegetales Y lo van a hacer Por ejemplo En caso de Fermentados vegetales Hay que tener Muchas medidas Precauciones Pero contraindicaciones No Salvo que es una situación Muy particular Pero Yo creo que no Bien Este es el tiempo Chicos Ya estamos ¿Querés hablar Algo más? Si hay alguna pregunta Lo pueden ver en el grupo Yo recomiendo Que vuelvan a ver la clase Porque tiene unos tips Espectaculares Tomen nota de todo Porque la verdad Que yo Esta clase La descubrí Hoy El tema de los brotes Me dejaste Muda Los brotes Bueno Yo no sé Si alguna vez Lo hicieron en casa Pero es súper fácil De hacer Hay que tener Un poquito de paciencia Nada más Pero Es una vez Que le agarran la mano Y como le digo Por ahí parece tedioso Hacer un procedimiento El otro El otro Y después Como todo Se va empezando ¿Sí? Pero es tan importante Que lo hagan Y hay tantas cosas Fuera de alimentación Que no sabemos Y es orgánico Es tan orgánico Ahora que está todo Uno busca ¿No? Sí Ni hablar Ni hablar Bueno Ahí alguien me está levantando la mano Pero se me estoy quedando sin tiempo Bien Bueno Nos vamos a ver la semana que viene Chicos En la clase número 4 Y cualquier duda Lo pueden seguir en el grupo En principio Bueno Vean la clase Y vos pensás Que los brotes No se comien Me dicen por acá Sí se comen Y los voy a subir en YouTube Esta semana Para que vean la clase Toman notas Y que el que quiera imprimir la clase Lo puede hacer Pero va a estar todo subido Creo que más o menos Por el miércoles Bárbaro Bueno Excelente como siempre Bueno Gracias Nos vemos el sábado Chicos Adiós Descansen Chao 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 Gracias.